Mira, huele un poquito. Sí, sí, huele bien, ¿eh? Sí. Pero eso te coloca, ¿no? Hombre, sí, pero... ¡Bien! Bueno, pues ya he hecho el encaje así, más o menos, ¿vale? Y ahora viene el edificio otra vez. Me está en negro directamente. No me imagino qué es lo que pueda haber ahí. ¿Qué se está haciendo? Muchas manchas. Mucho cuidado, tío. Vale, voy a meterle blanco. Antonio, yo que ya voy a firmarlo. Como dices tú, lo firmo y ya. ¡Atención! Chan, 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 chan. ¡Hala! ¡Joder! ¿Y yo? ¿Cómo has hecho esto? ¡Qué guay! Bueno, ahora viene lo más difícil. Sí, la verdad es que va así. Ahora me tienes que explicar un poco a mí. Sí, yo te explico. Esto, ¿cómo va? Porque esto... Vamos a intentarlo. Hemos venido a jugar. Sí, hemos venido a jugar.